Buenas, te encontré bienvenidos chicos a una nueva, chicos, chicas, señor, señora, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal, muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montonazo. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las van a tener, también van a tener lo que es el video oficial que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasar por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse, son ultra mega bienvenidos, invitadísimos a pasarse por ahí, que más, suscribirse al canal, darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto lo pueden hacer, se pueden suscribir al canal, lean a la campanita y te van a llegar notificaciones de los siguientes videos, lista de reproducción por acá, o por acá van a tener una lista de reproducción de lo que es INA en el canal, tenemos bastantes reacciones, no tanta cantidad como quisiera, pero bueno, tenemos bastantes canciones reaccionadas y bueno, faltan bastantes, pero bueno, no me piden tanto, así que, ustedes se joden, porque ustedes cada tanto me deberían de decir, Lucho, todavía no reaccionas así, puedo reaccionarle a otras canciones, pero bueno, acá tenemos un estreno, se llama The Dragul Tau, no sé qué significa eso, no sé qué significa, pero bueno, vamos a ver qué onda, qué nos trae en este video, y vamos a ver qué sonido nos trae en este video, y vamos a ver qué sonido nos trae en esta canción, vamos a darle play. Me está cagando porque no entiendo el idioma. Me está cagando un poco porque no entiendo el idioma que está cantando, y no tiene subtítulos, una lástima, para poder comprender más o menos lo que está cantando, verdad, porque me jode un cachitito. Bueno, antes que nada se ve súper bella, súper sexy, súper sensual, me encanta este bloquete que tiene, no sé, el sonido, me gusta mucho el sonido. ¡Ey! ¡Qué buen sonido! ¡Qué buen sonido! Me gusta muchísimo. No me esperaba tan sonido así, suena muy, muy bien, la verdad que suena muy bien, muy distinto. Esto es lo que tiene ella, nos trae sonidos muy distintos, por ahí nos trae una canción más urbana, después nos pasa a otros sonidos completamente diferentes, y eso es una esencia muy buena que tenga porque es la música como que no nos esperamos, ¿no? Y hace que tenga una frescura distinta, eso está buenísimo. Súper electro pop, me gusta mucho, no me esperaba, y hay un bajo ahí me parece, y me agrada mucho, me agrada un montón. ¡Motonazo! Es un fuego esta mujer, es un fuego completamente. Ese outfit que tiene ahí, ropa interior, unas ligas y un sostén y un abrigo como, sí, es un saco, ¿no? Un saco, sería como un saco para nosotros. Y se ve de infarto, se ve de infarto completamente, completamente. Hay que tener fuego ya, alguien que use eso, no cualquiera, no cualquier chica se ve tan sensual como se ve ella, ¿no? Creo yo. No, la sensualidad ya la tiene ella y este tipo de ropa la hace ver todavía un poco más fuego de lo que ella es. No, la sensualidad ya está. estas canciones a esas son las típicas para bailar muy sensual para momentos más íntimos me gusta por esa razón suena muy así la manera de cantarla porque la verdad no sé qué está diciendo y si no les quiero no les no quiero inventar huevadas por eso no sé lo que está diciendo completamente la luna no y son no no un un y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!